¡Oh rico, rico, rico! ¡Oh rico, delidioso! ¡Oh rico, rico, rico! ¡Oh rico, om nom nom! ¡Oh rico, rico, rico! ¡Oh rico, delidioso! ¡Oh rico, rico, rico! ¡Oh rico, om nom nom! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! La, 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 la. La 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 ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico! ¡Oh, miam, no! ¡Suscríbete al canal!